Me gustaría permitir el placer de, entre toda esta poesía, meter un poco de rap para modernizar un poco el tema, ya que yo soy más joven de aquí. Y me gustaría dedicar el trabajo o el escrito que yo he hecho a dos personas muy importantes. Una es Susana Chávez, que es la que inspiró todo este movimiento de escritores por Ciudad Juárez. Y la segunda persona es Alejo Muletas, rapero de Colombia, que falleció asesinado y ha sido una inspiración para mí a la hora de apuntarme a esto y participar. Y también quiero agradecer a Josito y a Di Mago, que es el que ha hecho esta base, y a todos los que estáis hoy aquí, por supuesto, cuando quieras. Mi mamá está llorando a la vecina. La abuela se pregunta dónde está esta niña. Se escucha un atillero de fondo y parece una misa. Yo estoy en mi cuarto escribiendo rifas. Salgo de la vacación, camino por el pasillo. Se nota la tensión, se puede contar con su chiquillo. Pregunto qué pasó a mi papá. Tu hermana se fue a trabajar y hace días que no vuelto a casa. Me como nervioso, pienso lo peor. En cuántas familias comenzó a hacer dolor. Una mujer desaparece y hace un tiempo acaba violada y asesinada a médicos del desierto. Son cientos y cientos de las mujeres trabajadoras. Que están muertas porque lucharon solas. Pero con el desierto tras más, tienen que cambiar las cosas. Cuando se van a parar, te llegan las cosas. ¿Cuántas mujeres han muerto? ¿Cuántas tienen que morir? Necesito un cambio, algo que me ayude a vivir. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos tienen que morir? La situación es crítica y solo nos queda escribir. Yo. Sigue desaparecida. ¿Te lo imaginas? Cada minuto tengo por su vida. Si muere, ¿quién se hará las lágrimas de mi madre? Lo peor es que nadie busca a los culpables. Seguramente serán los del cárcel. Pero nadie se la juega porque podría matarte. Es lo que más quiero y tengo que encontrarle. Pero no sé dónde podría buscarle. El alcalde hace o ni los sordos. Los policías son corruptos o quieren pasar embrollos. Pero al final esta vez salió bien. Por fin los pensamientos negativos se diluyen. Y hermanazaba en casa de Raúl, su novio. Después de verlas, en los casos de agobio. Fue como un anjo. Nadie se enfadó, ¿sabes? Estaba viva. Y eso raro en Zilajuaia. ¿Cuántas personas han muerto, chicos? ¿Cuántas tienen que morir? Hoy solo nos queda escribir. ¿Cuántas mujeres han muerto? ¿Cuántas tienen que morir? La situación es crítica y solo nos queda escribir. Ya no quiero vivir con miedo. Me niego a seguir en este juego. La vida es difícil en esta atmósfera. El sueño americano está pasando a la frontera. Voy a usar la música para pronunciar lo que veo. Voy a usar la música para pronunciar lo que veo. Pitbull es una raza de perro. La ciudad de silencio es como llama Jenny. Perdón, deja su cerebro. Estoy más que harto de asesinatos. De violaciones de los gobiernos y de los narcos. Rajoy subo en Liba. ¿Tienes quejas? Vete a hacer turismo a la frontera de Texas. He decidido escribir para ganar las batallas. Las palabras hacen más daño que las palas. Lo de inspiración es Susana Chávez. Bienvenidos a Escritores por Ciudad Juárez. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas tienen que morir? Necesito un cambio, algo que me ayude a poder vivir. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas tienen que morir? La situación es crítica y espero no tener que volver a escribir. ¡Gracias!